Música Música A Collito Sabatel, lo tienen en su copia, porque si de una mujer, de modo que la quería, no puedo querido Collito Sabatel, esta tonta tontería, yo te lo quisiera hacer, para tu belleza ver, y también quisiera hacer, a vos que te perfumas, a revolverte mi espuma, y besa toda tu piel, a revolverte mi espuma, y besa toda tu piel, a Collito Sabatel, lo tienen en su copia, porque si de una mujer, de modo que la quería, no puedo querido Collito Sabatel, esta tonta tontería, Quiero tener un filé, que lleva sobre tu pecho, y quisiera hacer tu lecho, de seguirme gotada, y del mentir y almohada, derrame tu pensamiento, y del mentir y almohada, derrame tu pensamiento, a Collito Sabatel, a Collito Sabatel, lo tienen en su copia, porque si de una mujer, de modo que la quería, no puedo querido Collito Sabatel, esta tonta tontería, yo quiero ser tu momento, y también tu sabatelía, y llorarte todo el tiempo, de toda esta vida mía, y llorarte todo el tiempo, de toda esta vida mía, y por eso Sabatel, lo tienen en su copia, le echaron de todo, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!